Buenas noches, antes que nada quisiera agradecer la presencia, vuestra asistencia esta noche aquí en este acto de presentación de la portada de la revista Cruz y Rosario desde 2018, que por supuesto agradecer a los distintos medios de comunicación locales y del mismo modo a la propia hermandad por la invitación que me hizo en su día de poder compartir este ratito con vosotros. Y más, sabiendo que la portada de esta revista de este año pues la ha elaborado Eulio F. Franco, que me guarda un vínculo especial, que lo sabe de aquel curso o de aquel curso de radio que hace ya bastante, que se hizo, siendo yo alumno de él. Y hoy pues nos une este motivo de presentar la portada de una revista que creo que te da la importancia que la hermandad se la está dando, afortunadamente, en estos últimos años porque uno conoce bien que no es nada fácil sacar a la calle hoy en día una publicación y por eso creo que debemos darle el sitio que merece, sobre todo por el trayecto que también tiene esta revista Conocir Rosario, porque lleva 31 años ininterrumpido, pues, siendo un referente informativo para los hermanos y hermanas de la corporación. Y encima creo que afortunadamente también se le ha dado un valor añadido en los últimos años, no solo en cuanto a la estética y el diseño, también en cuanto al contenido, ¿no? Un importante también que enseguida vamos a presentar, ¿no? Y luego, como ya bien sabréis, pues, el año pasado se dio un paso más con, cambiando esa portada antes de fotografía por una obra pictórica que se empezó con Rayo de la Flor y va a tener su continuidad en este 2018 con Juan Emilio Franco, que ha sido la persona que ha designado la hermandad de Veracruz y Rosario. Vamos a hacer antes un breve recorrido por el interior de esta revista que en unos días era una realidad. Por cierto, será ya la número 44 en estos 31 años, como decimos anteriormente. Y en ella van a descubrir, pues, contenidos propios como el artículo del hermano mayor, la parroquia, los a pie de calle, la convocatoria de cultos, galerías. Son imágenes del pueblo santo y culto también de 2017, la entrevista al pergonero de la Veracruz, las imágenes poéticas de los pergoneros de la Semana Santa y glories de este 2018, las impresiones, los avisos y comunicaciones, los pasatiempos, la sección en 30 segundos y también, pues, las páginas dedicadas al pintor de esta portada, que en breve vamos a descubrir. Pero como decía anteriormente, también esta revista se caracteriza últimamente, pues, por esos contenidos propios que le dan ese valor añadido y que, bueno, en esta edición van a ser los siguientes, ¿no? Desde Secretaría se ha hecho un estudio estadístico sobre el censo de hermanos y hermanas. Se incluyen también tres reportajes, todos de ellos han sido realizados por el hermana y periodista Juan Carlos Jiménez y que toman el nombre uno de coro juvenil, constancia y juventud y el otro toma el nombre de camareras, voluntad y devoción. Y luego el tercer reportaje ha sido realizado por el propio equipo de redacción de esta revista y toma el nombre de desfile de pasos de la Santa Cruz, niños y mayores. Esos son tres de los reportajes o los artículos que van en la revista de este 2018. Hay novedades también en cuanto a secciones. Se incluye una sección llamada Mirando Atrás y otra que se titula Making Of, en este caso sobre el montaje del altar del Corpus del pasado año. Y en cuanto a las colaboraciones, hemos de nombrar a Fray Rafael Jiménez, que nos muestra cuatro razones para rezar el rosario y la banda de música de Santa María del Alcor, que este próximo Jueves Santo va a cumplir nada más y nada menos que 20 años acompañando por las calles del Viso a la Virgen del Rosario. Todo este contenido, que hemos descrito rápidamente, deja los siguientes números. En primer lugar, un equipo de redacción formado por cuatro personas y que, bueno, encabeza el área de Secretaría de la Hermandad. Cinco fotógrafos que han colaborado con sus imágenes. Treinta personas que han escrito en esta revista, de las que 23 son hermanos de la hermandad. Ocho personas de mayordomía y punta económica han trabajado para conseguir los anuncios y publicidad, firmas en las que no sería posible la publicación en esta revista. Por lo tanto, también desde aquí le queremos dar nuestro agradecimiento como cada año. Y en definitiva, un equipo humano de 47 personas que ha puesto su granito de arena para que en esta inminente cuaresma de 2018 vuelva a ser realidad la revista Cruz y Rosario, que como decimos, va a tener una portada pictórica que ha elaborado Eulogio Franco, al que vamos a pasar a presentar enseguida. Eulogio Franco nace en el año 1968 en el Viso, se licenció en la Facultad de Bellas Artes en el año 1993 y desde entonces prácticamente desarrolla de manera casi interrumpida su faceta de docente con la de monitor de dibujo y pintura en los talleres que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Ha ganado en dos ocasiones el Premio Local de Pintura Juan Rodán en el año 2016 y en el año 2008 y ha salido en certámenes de pintura en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, certamen José Arta en Carmona, entre otros, y también ha realizado escenografías de teatro, montaje de exposiciones, guía de visitas culturales y apoyo logístico. Y en su currículo también más reciente ese cartel de nuestra Semana Santa, también antes el de fiestas patronales y hay que incluir ahora pues este cartel que yo invito que descubran enseguida para que los presentes pues conozcamos ya cuál va a ser la portada de esta revista Cruz y Rosero de 2018. ¿Te aplausos? Gracias. Gracias. Bien, bueno. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por la oportunidad que me hais de presentar esta portada aquí con la hermandad de Veracomil Rosario. Y la verdad para mí es un placer y un gran reto es el afrontar este trabajo. Un trabajo en el cual desde que me lo comentaron pues me he dado un millón de vueltas hasta conseguir la idea definitiva de lo que sería la portada y contraportada de la revista. Una portada que ha ido evolucionando conforme la idea iba tomando forma. En un principio teníamos un concepto de la portada muy distinto al que luego llegamos. Buscando elementos importantes llegamos a la conclusión de lo que el nombre de la propia revista daba decir Cruz y Rosario. Y la verdad que nada mejor que meter en esta portada el elemento que es emblemático en esta hermandad, Rosario como tal. Como digo, esta portada fue el encargo el que me hizo la hermandad y como tal pues una responsabilidad asumida del entreje que está su cinta en esta hermandad y en este pueblo cuando se está valorando lo demás en lo que es una portada artística. A raíz de una idea primera, como digo, fui buscando elementos que aportase la idiosincrasia de esta cofradía que estuviera calado entre los lectores y entre todo el mundo del arte. Cruz y Rosario como título, dos elementos que son necesarios necesarios a tener en cuenta en esta portada, en el diseño. Y entonces como digo, te queda la idea definitiva. Buscando, buscando, nos encontramos con un rosario de cristal, con un objeto de gran valor significativo para esta cofradía. Un rosario que sirve de consuelo a los desamparados y que tiene un carácter, un gran valor significativo y emotivo. Porque, bueno, en esta cofradía sabemos que muchos de los hermanos que están ya en una etapa final de su vida han llegado a ser acogidos con este rosario para llevar un mejor camino hacia la luz, como dicen normalmente. Para hacer el diseño me basé bastante lo que es la contraportada a la portada. Y se ha hecho una relación directa en lo que sería, a la hora de doblar ese folleto, como sería la contraportada para luego conducir a la portada como tal. Entonces vemos en primer lugar la espadaña, que sería la contraportada y que es el reclamo de todos los fieles a la propia hermandad. Una espadaña típica que es la propia de la cofradía. Y luego va dado paso a lo que es la portada que es el propio rosario. Tres colores son los básicos que aparecen en la portada. El rojo, el verde y el azul. O sea, perdón, el rojo, el verde y el marrón. Rojo de la Virgen del Rosario, verde del Cristo y el marrón, la unión del rojo con el verde, dan el marrón y que hace referencia a la confraternización que existe con la orden de los franciscanos. ¿Vale? Vemos una imagen, como decimos, compuesta por dos, por dos y en la que le he querido dar importancia a esa transparencia, a esa melodía que está en el principio y vamos a digitalizar la imagen. Pero conforme va avanzando quise darle la pureza de la confratería y, como tal, ha sido realizada la técnica de la acuadera. Una técnica que le da un aire más fresco, aparte esa pureza de la propia confratería y esa elegancia de la demanda. Y, bueno, ¿qué deciros más? Que esa bambalena que aparece en formato vertical hace como lo que es la protección de la propia bambalena a ese rosario y que da un poco de solapa a la propia revista. Un poco más, tengo que decirlo de la misma. Sí. ¿Alguien te hace luego la pregunta de los medios de comunicación aquí presentes? Ologi. ¿Cómo te llega la idea, Ologi? O sea, ¿cómo se dirigen a ti para que hagas la portada? Pues la verdad es que el año pasado ya participé en lo que fue la reseña que hacía de la portada de Regis Flon y a raíz de ahí, pues, a mí me comentó si estaba, pues, si podría participar este año en ella y la verdad es que acepté. Antonio Javier Parana de Confa Díaz El Viso, ¿le gustaría seguir realizando obras de este tipo para las hermandades de El Viso? La verdad es que es difícil. Es difícil también porque comprometerse con las hermandades tiene bastante involucración en ellas y hacer un trabajo bastante derecho. Es complicado, la verdad. También hay que decir que, bueno, que es un trabajo en el cual lo he hecho con mucha complicación de tiempo debido a mi trabajo habitual y, por lo tanto, es comprometido. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues, le damos el turno de palabra a la secretaria de la hermandad, Rosalía. Buenas noches. He preparado aquí, simplemente para dar los agradecimientos en nombre de la hermandad, pero la verdad que cuando se ha destapado lo que es la obra por las caras que he visto, creo que los agradecimientos me quedan un poco cortos, porque es que la verdad creo que ha sido un poco, no sé. En primer lugar, Eulogio. ¿Vale? Voy a sentarte, por su permiso. Eres el verdadero protagonista, ¿vale? Así que muchísimas gracias por aceptar desde el primer momento a esta tarea que le comentamos, porque al fin y al cabo, eso, se le echa un poquito el compromiso y acepta y, como bien dice, muchas veces con el trabajo y con tal no tenemos tanto tiempo y, sin embargo, hace el esfuerzo y por nosotros. Desde nuestra hermandad valoramos mucho también lo que es el tema de, o sea, lo que es el valor humano en las personas y en la colaboración. Por eso digo que la gracia realmente es a ti como protagonista, por la parte de lo que nos entregamos, lo que es esa portada y esta obra histórica, pero, de verdad, muchísimas gracias por poner este granito de arena, ¿vale? Y, bueno, y por enriquecer, por enriquecer el patrimonio de la Albandama. Nos sentimos muy orgullosos de que esta noche sea tú quien esté aquí en esta mesa y quien nos esté presentando, porque sabemos que en el guiso eres una persona bastante conocida. También darte las gracias por lo que es la adaptación porque, a las circunstancias, porque todos los artistas tienen su estilo propio y este entrando dentro de tu estilo le da lo que una banda quiere, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer obra para entidades religiosas. Y, sin embargo, está espectacular. Y que, nada, como te he dicho al principio, el listón lo han dejado muy alto, al igual que Reyes de la Flor el año pasado, este año está igual. Y, de verdad, que ojalá que el año venidero podamos seguir contando con artistas de tu talla. Así que, orgullo decirte que estamos aquí, en la hermandad, para lo que se te ofrezca, que tiene las puertas abiertas. Y, muchísimas gracias. En segundo lugar, agradecer la presencia de Carlos Carrion, ¿vale? Porque, en esta mesa, con este acto en esta mesa, se vuelve el acto más formal, si cabe. El primer año que lo hacemos así, pese a que el año pasado también fue bastante formal, pero, bueno, está un poco más moderado con tu dirección. Lo mismo con Caulogio. Muchísimas gracias por participar desinteresadamente en la hermandad y en las puertas de la hermandad abiertas para todo lo que necesite. Por último, agradecer, en nombre de la hermandad, a todas aquellas personas que colaboran para las revistas, porque, como ya habéis mencionado al principio, son muchas, y a todos los publicistas. Porque sin ellos, ni la relación, ni la colaboración, ni la financiación de las revistas, sería posible. Y, como no, tengo que nombrar a nuestro hermano, Francisco Javier Cuevas Martínez, porque pienso un año más que él es el que debe de estar sentado aquí, y no yo. Porque muchísimas gracias, Javier. Pensamos que sin ti la revista, bueno, se sacaría, pero no sería lo mismo, sin tu profesionalidad y sin tu originalidad. Muchísimas gracias por la labor que realiza todo el año, realizando esta revista, y por plasmar cada una de tus ideas. Creo que, concluido este acto, en la hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y María Santísima del Rosario, empezamos la vuelta atrás para el cohesado. Muchas gracias, Rosalía. Bueno, pues, antes de terminar, simplemente agradecer también, pues, la invitación con el principio que se me ha hecho. Igualmente, para lo que necesitéis, aquí podéis contar conmigo. Y, nada, también animaros a que sigáis con este buen trabajo que estáis haciendo. Creo que esta revista es una pincelada, no sé, mucho buen trabajo que está haciendo esta hermandad, no solo desde que tomasteis posesión hasta la Junta de Gobierno, sino desde hace bastante tiempo atrás. Y, nada, que disfrutéis de esta revista cuando ya esté en la calle, que la leáis detenidamente, que es el papel de los muchos y buenos antiguos, también, que han hecho los distintos colaboradores. Y, como decía, Rosalía, que disfrutemos de este tiempo que llega y que ya empieza la cuenta. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.